Cuando entramos en el mundo de los drones, resulta que a veces necesitamos imprimir cosas en 3D para crear monturas para nuestras cámaras de acción, protectores para los drones y partes que de pronto podríamos llegar a necesitar. Para eso usualmente terminamos comprando una de estas impresoras 3D para que nosotros mismos podamos hacer nuestras propias impresiones. No obstante, al no ser nosotros, o en mi caso, una persona que se la pasa dedicada a imprimir en 3D, resulta que no se le hace el mantenimiento correcto a la impresora y por ende, pues en algún momento termina fallando. En este video les voy a mostrar qué mantenimiento aprendí yo que tenía que hacer a la impresora como mínimo y aparte de eso, algunas mejoras que le hice a esta impresora que adquirí, que es una Ender 3D para que, si ustedes compran su propia impresora para mejorar sus drones, sepan cómo mantenerla y cómo mejorarla. Espero les guste este video y bienvenidos a FPVecinos. Este video lo voy a partir técnicamente en dos tipos de contenido. Primero, el mantenimiento que tendríamos que hacer a nuestra impresora y por otro lado, las mejoras. Hablemos primero del mantenimiento. Usualmente cuando compramos estas impresoras y las armamos, lo que necesitamos al principio es simplemente saber es qué tipo de material voy a necesitar, a qué temperatura lo debo usar, la velocidad de impresión, saber nivelar la cama y problemas resueltos. Pero con el tiempo se nos hace necesario hacer mantenimiento a la impresora porque, pues, obviamente como todo equipo mecánico, en algún momento empieza a descuadrarse o a presentar algunos problemas. El proceso para ajustar nuestra impresora realmente es muy sencillo. Lo que nosotros tenemos que hacer desde la parte mecánica es ajustar todas las diferentes tuercas y tornillos que con el tiempo se pueden estar simplemente aflojando por el movimiento propio de la impresora. Los tornillos que más tenemos que tener presente para ajustar, ¿cuáles son? Primero, los que están sobre el eje del hotend donde lo que tenemos que chequear son estas tuercas y verificar que estén efectivamente bien ajustadas. Por otro lado, el hotend también aquí en la parte interna, como aquí en este eje, cuenta con unas tuercas que se llaman las tuercas excéntricas. Estas tuercas realmente nunca se sueltan. Y lo que suele suceder es que a medida que uno las va apretando la tuerca o las va girando, la tuerca se aprieta un poco y cuando se pasa a cierto punto, lo que pasa es que la tuerca se empieza a soltar. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es mover esta tuerca y ver en qué punto alcanza ya a tener cierta firmeza y si lo movemos con el dedo, con cierta fuerza o relativa fuerza un poco, pues simplemente se mueve de una manera correcta. Este es importante para ajustar. ¿Por qué? Porque si este se ajusta, lo que pasa es que este eje va a entrar a una desnivelación y por ende, cuando estemos haciendo una nivelación de la cama, siempre vamos a tener problemas y va a ser muy difícil de nivelar. Pasa tanto con este como con uno que aparece aquí en la parte de atrás del hotend. Si estos no están bien ajustados, entonces lo que puede pasar es que simplemente cuando se esté nivelando la cama vamos a tener este efecto y hace que simplemente la cama nunca se nos pueda nivelar de la manera correcta. En la parte inferior de la cama también existen dos tuercas excéntricas. Hay dos que son tuercas excéntricas y hay otros dos que no lo son. Simplemente es el mismo proceso. Hay que ajustar un poco, mover con el dedo y cuando sintamos que tiene firmeza, ya básicamente está ajustado. Esos son los tornillos principales o tuercas que tenemos que entrar a ajustar. ¿Cuáles son? Simplemente los de los ejes. Y no falta, pues de pronto, hacer ajustes en estos. Voy a comentar acerca de algunas mejoras que hice a la impresora al momento que venía haciendo precisamente la tarea de limpieza o mantenimiento. Entonces, comencemos. Cuando empecé a darme cuenta que la boquilla simplemente no estaba sacando material, lo que hice fue empezar a revisar hacia arriba y llegué al extrusor. Esta es la parte que simplemente recibe el material por parte del carrete principal y lo empuja hacia el hotend donde se derrite, pues simplemente imprime. Lo que encontré era que mi extrusor, que era esta parte, estaba hecha de pasta y se había fracturado. Con el tiempo se partió. Yo no me había dado cuenta. Entonces, lo que pasaba es que cuando estaba llegando el material atrás de estos tornillos, no estaba haciendo la suficiente fuerza. El material no se estaba empujando. ¿Eso qué hizo? Que simplemente el material que bajaba por el tubo de teflón se empezara a quedar un poco atascado dentro del anión del tubo de teflón y la boquilla que hay dentro del hotend. Y simplemente el material se atascó y yo ya no pude empezar a pasar bien el material y se atabó. Entonces, el primer cambio que hice, la primera mejora, fue cambiar el extrusor de esta pieza que está acá arriba por esta pieza de metal, que tiene una ventaja y es que adicional ya tiene esta parte con el diámetro listo para poder meter TPU e imprimir a altas velocidades. Porque el TPU, recordemos, que al ser flexible se tiende a veces a atascar porque se puede doblar dentro del proceso de extrusión. Para este tipo de impresoras que no son de impresión directa o extrusión directa, simplemente revisar que este tubo de teflón esté efectivamente bien empalmado con la boquilla. Esto tiene un corte en la punta que tiene que ser totalmente recto. Si eso no está totalmente recto, no empuja de forma correcta contra la boquilla a crear un espacio que lo que hace es que el material cuando se esté pasando se empieza a filtrar y eso se empieza a taponar. Una manera de limpiarlo es simplemente sacar el tubo, cortar una parte del tubo, dejar acá algo que se vea visible, empujarlo bien al fondo, calentar el hotend, más o menos unos 220 grados y con una llave bristol puede ser empezar a empujar el material y uno se va a dar cuenta que simplemente a través del hotend empieza a salir de pronto material del color que está ingresado pero también carbonizado. Y de esa manera podemos limpiar la boquilla y también parte del hotend cuando se está tramando el material. Por último, si en este proceso de limpieza encontramos que el extrusor está funcionando bien, que el tubo de teflón está bien conectado y que ya limpiamos y no funciona la solución final seguramente será entrar y cambiar la boquilla. En el caso mi boquilla tenía ya más de dos años y simplemente pues parece que por todo el material que en algún momento se pudo filtrar y se carbonizó ya estaba tapada por dentro y no salía. Entonces lo que dice simplemente fue cambiar la boquilla y problemas resueltos ya la impresora quedó funcionando de la manera correcta. Tenemos de las mejoras que le ha hecho a la impresora en cuanto a las mejoras que le ha hecho a la impresora están orientadas a temas de limpieza o mantenimiento y por otro lado otras en cuanto a calidad de la impresión o el resultado que nos pueden dar. Lo primero es esta guía que ven acá. Esta guía es una impresión que hice en PLA y básicamente lo que nos permite hacer es mejorar el ángulo de entrada de nuestro filamento hacia el extrusor evitando que de pronto entre un ángulo muy cerrado y cuando esté haciendo extrusión el material se trabe en la entrada del extrusor y por ende se nos daña la impresión. Esto es una pieza muy sencilla básicamente no se necesita nada de raro para agarrarla dentro de la impresora simplemente se agrega o se inserta dentro de este tornillo que tenemos acá y la impresora la impresión lo único que necesita o esta parte es este rodamiento que son básicamente rodamientos de los que se usan en monopatines o en patines es algo muy fácil de armar y realmente ayuda bastante para evitar que se nos traiga la impresora es este extrusor de metal como les comentaba pues básicamente hacer toda la pieza de metal nos ayuda pues como tal a tener una firmeza en mi caso particular esta parte fue la que se partió yo no me he dado cuenta estaba partida por dentro y por ende no estaba haciendo de pronto la presión correcta de esta pieza y está haciendo que el material simplemente se trabara por otro lado pues esta parte también al ser de metal ya viene pues como les comentaba ya organizada con el diámetro específico para poder recibir buen material o de buena velocidad de TPU sin generar atascos una mejora en mi caso es esta cama yo cambié la cama original con la que venía esta impresora la Ender 3D esta la B1 y le coloqué pues simplemente una cama en vidrio para mejorar la adherencia de las impresiones especialmente TPU porque el material flexible el filamento flexible usualmente siempre tiene un poco más de problema para adherirse a la cama este ventilador o sistema de enfriamiento básicamente lo que está permitiendo hacer es hacer que el viento o el aire frío baje desde diferentes posiciones hacia el joven y así mejore el viento o el frío que le va llegando a nuestra impresora a medida que va o a nuestro filamento a medida que como tal se va soltando en la cama de esta hay varios videos de por sí en YouTube pueden ver efectivamente si dicen y se presenta una mejor calidad en las impresiones de por sí yo lo he mirado y efectivamente se ven mucho mejor las impresiones con ese sistema de enfriamiento con el que viene por defecto entonces esto está enfocado a un tema más allá de la calidad de nuestra impresión tal cual como con la cama ya es un tema más orientado a mantenimiento y es porque acá tenemos debajo un ventilador ¿qué pasa con ese ventilador? básicamente cuando nosotros estamos imprimiendo lo que vamos a ver es que con el tiempo este ventilador parece una aspiradora y esto se llena de tierra internamente donde va pues la tarjeta principal de nuestra impresora de tierra básicamente esta pieza lo que hace es evitar que todo ese polvo entre a nuestra tarjeta principal y pues se le puede hacer un mantenimiento mucho más sencillo recuerden que esta impresora que yo tengo es la Ender 3D B1 y venía con una pantalla que realmente era un poco más difícil de manejar en mi caso particular yo logré conseguir esta pantalla que viene en conjunto con una nueva versión de la tarjeta principal y pues básicamente es algo que nos da un poquito más de facilidad de manejar realmente es mucho más sencilla de manejar que la pantalla que teníamos anteriormente y unos controles y unas funciones adicionales realmente vale la pena con esta pantalla es la tarjeta principal de nuestra impresora resulta que la tarjeta principal de nuestra impresora de las versiones Ender 3.1 suenan muchísimo cuando están imprimiendo para eso vean este video se dan cuenta después de hacer el cambio de la impresora miren como quedó sonando la impresora como se pueden dar cuenta solamente cambiando la tarjeta ya no se escucha ese ruido de modem de los 90 cuando estamos imprimiendo que es bastante cansón especialmente cuando estamos imprimiendo de noche creo que es una muy buena mejora como tal de por si esto pues tiene otras funcionalidades también que en teoría pues uno puede llegar a usar en mi caso como lo he dicho no soy impresor no soy una persona que haga mucho uso de la impresora salvo cuando la necesito para mis drones pero realmente igual creo que funciona bastante bien y es bastante buena espero les haya gustado este video lo que han visto aquí simplemente ha sido resultado de mi experiencia lo que viví cuando mi impresora dejó de funcionar y lo que aprendí en el proceso tanto para hacerle mantenimiento como para poder mejorar la calidad de las impresiones no se les olvide suscribirse como siempre estaré sacando un nuevo material esto es la primera vez que salgo algo de impresión 3D cualquier comentario es bienvenido y pues esperaré que en el camino podamos tener mucho más contenido de esto gracias por estar aquí y mucha suerte gracias 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 gracias